Carrilleras de cerdo con salsa de oporto Abrimos el estuche y sacamos las carrilleras de cerdo y la salsa de oporto. Extraemos las carrilleras de la bolsa y las ponemos en un plato para poder desechar el aceite de oliva y escurrirlas mejor. De allí las pasaremos a un cuenco y procederemos a rociar las carrilleras con la salsa de oporto que viene en el estuche. Y calentaremos a máxima potencia durante un minuto aproximadamente. Las carrilleras ya estarán listas para servir. Como sugerencia, recomendamos presentarlas con un puré de patata que se puede hacer de manera muy sencilla y acompaña muy bien al plato. ¡Gracias! Emplataremos las dos raciones y ya tenemos nuestras carrilleras de cerdo cascajares con salsa de oporto listas para comer en apenas un par de minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!